En el municipio de Pisa, esto es fecha 27 del presente mes, esto en base a la denuncia presentada por la víctima, que es concubina o exconcubina del sujeto, en este caso de Eduardo, el señor Ricardo Paco, de 24 años de edad. Y según lo que manifiesta la víctima, que él y yo se encontraban separados, en este caso habría ido él y le habría pedido que vaya a recoger sus cosas de su cuarto. Es así que con engaños la llevó a su domicilio, donde una vez ya adentro procede a golpearla, primeramente a golpearle con golpes de puño, lo que manifiesta la víctima, posteriormente la tumba al suelo, y con un objeto contundente, en este caso una piedra, le golpea en el rostro, haciéndole perder dos dientes y causándole una herida en la cabeza. Donde la víctima, con engaños también igualmente, le dice que ella iba a continuar con él y lo trata de calmar. Donde posteriormente ya se echan en la cama y descansa, y ella aprovecha ya que él se duerme para escapar del lugar. Luego llamando a su madre, donde le informa del hecho, y ya con personal de la policía de la FECB se construye el lugar del hecho, y donde verifican que efectivamente se encontraba el señor Ricardo Paco, y con signos, y en el domicilio se encuentra también el objeto contundente de la piedra, con manchas hemáticas en la cama y en otros lugares. Es así que se procede a la pensión de mismo y ya es puesto a consideración de autoridad competente, en este caso Fiscalía, por tentativa de feminicidio.